Mi nombre es Angel de Jesús Barbosa, amo el campo y quiero ser parte del campo. El café llevo dos años y medio, aquí no habían cobrido de café, entonces yo quería unas plantas de café porque aquí hay diez maticas que un día las sembré y echaron a veces en bonita, entonces ahí fue cuando más me abrieron los deseos de querer sembrarlas. A mi cosecha ahorita está la primera producción que está haciendo, hay dificultades para las ventas ahorita porque los compradores que se presentan ahorita no dan la facilidad de hacer las compras directas como deben ser porque ahí es un intermediario, entonces no hay resultados para tener una venta directamente y que no toque venderla por medio intermediario. Yo soy agiliado y tengo mi cédula cajetera, pero aquí todavía no hay compra de café directamente con la generación. Los primeros días no hubo asistencia técnica, para ellos eran dificultades, los primeros meses, como el primer año. Yo enseguida ya llego a Alpo y enseguida ahorita que ya está viniendo lo de la generación de cajeteros, también están viniendo a prestarnos apoyos en consejos para seguir adelante con el proyecto. Mi sueño del futuro es seguir adelante y seguir, si se pudiera llegar a hacer el procesamiento del café directamente aquí en la jinka, sacar una marca propia de aquí de la jinka y ponerla para distribuirla.